¡Hola, hola amiguitos! ¡Welcome! ¡Bienvenidos! Estamos muy felices de estar con ustedes en una clase más. Y cuéntenos de dónde se están conectando. A ver, ¿a qué amiguitos podemos saludar, Daniel? ¿A los amiguitos de dónde? De Illinois, de Colombia, Puerto Rico, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica. ¿Todos les decimos? ¡Bienvenidos! Estamos muy felices de estar en una clase más con ustedes. Dani, ¿qué tienes acá? Un arco y una flecha. Hoy vamos a usarlas. Si tienes alguien en tu casa de algo para jugar al tiro al blanco, con mucho cuidado y dirigido por tus padres. Quienes estén contigo, prepáralas. Porque en nuestra historia de hoy vamos a hablar de mi mejor amigo. Mi amigo. Y es una historia hermosa de dos personajes de la Biblia. ¿Quiénes son, Daniel? David y Jonathan. ¿David? ¿Un príncipe? ¿Hijo de quién? ¿Del rey? ¡Saúl! ¿Y? ¡Oh, no! ¡Qué bien! Yo quería saber si ustedes estaban prestando atención. ¿Quién era el hijo del rey? ¿Quién era el príncipe? ¿Era Jonathan o era David? Jonathan. Muy bien, Daniel. Era Jonathan. Jonathan era el príncipe, hijo del rey Saúl. ¿Y David era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era un soldado fiel del ejército de quién? ¿De? Ajá, del rey Saúl. Pero recuerden que él ya había sido ungido y próximamente iba a ser el rey. Pero esto no le estaba agradando a quién. ¿Quién está aquí en esta casa? ¡Oh, es el rey Saúl! ¿Cómo está el rey Saúl? ¿Lo pueden ver allí? Está muy enojado porque él tenía celos de David. Sí. Así que aquí él va a estar en su casa esperando que él venga a comer y quizás quiere hacerle daño a quién? A David. Pero Jonathan es un amigo fiel. ¿Y él va a ayudar a quién? A David, amiguitos. En esta historia vamos a aprender mucho acerca de la amistad. Pero ¿saben qué usaban en ese tiempo en las batallas? ¿Qué usaban, Daniel? ¡Un arco y flechas! Y quizás David y Jonathan compartían mucho tiempo. ¿Tienen listo tu arco? ¡Alístalo! Porque con eso vamos a repasar nuestro versículo en el día de hoy. Y antes de eso vamos a recordar lo que nos dice el mensaje. El mensaje nos dice que los verdaderos amigos, ¿qué hace? ¡Se aman! Los verdaderos amigos se aman. Así que, amiguitos, ahora vamos a estudiar nuestro versículo. ¿Tienen lista su Biblia? Uno, dos y tres. Lo tenemos allí en dos partes. Vamos a repetirlo juntos. Dice, tanto lo quería que hizo un pacto con él. Primera de Samuel, dieciocho, tres. ¿Están listos con su arco? Sí. Ahora ustedes nos van a ayudar a organizar las flechas. Aquí tengo mi... ¿Saben cómo se llama el recipiente donde se guardan? ¿El bolsito donde se guardan las flechas? ¡La aljama! ¡Muy bien! Y allí por dentro tenemos nuestras flechas. Vamos a ponerlas en orden. Dame un momento, las saco, Daniel. En nuestras flechas y allí en nuestro recipiente dice, los verdaderos amigos se aman. Espero que ustedes puedan hacerla de ustedes. La dice con una cajita de cartón. Y vamos a decorarla con papel o foamy. Y allí en nuestras páginas estamos dejando el mensaje junto con las flechas del versículo. A ver, Dani, tráenos tu flecha. Vamos a hacerlo de varias formas. Vamos a organizarlo en orden. Y la primera, ¿cuál dice? ¿Qué diría la primera? Ustedes la van a ver allí. ¿Dónde está tu flecha para tirarla, Daniel? Van a lanzar la flecha. Tú vas a lanzar la flecha allá. Tú vas a escoger un lugar para lanzar esta flecha o para pegarlo allí en orden. ¿Lista? Préstame la flecha donde está y tu arco, ¿ok? Toma tu arco y tu flecha. Vamos a poner en la flecha aquí este versículo. ¿Listo? Y lo vas a lanzar. Mientras repetimos la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? A ver, organizalo y luego te ayudo a pegarlo. ¿Qué dice la primera parte, amiguitos? Tanto lo quería. Vas a lanzar esa primera flecha, ¿ok? Tanto lo quería. Repitamos todos. A ver, que los escuchen. Muy bien. Dice, tanto lo quería. ¿Listo, Dani? Apúntala. A la una, a las dos y a las tres. Lánzalo. Tanto lo quería. Muy bien. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. ¿Qué hizo? Un pacto con él. Daniel es nuestra segunda flecha. Que hizo un pacto con él. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. ¿Quiénes lo hicieron? Jonathan y Daniel. Muy bien, amigos. Buen tiro el de Daniel. Y vamos a ver en qué parte de la Biblia está. Primera de Samuel. Muy bien. Trece ocho. Lánzalo, Dani, allí. Primera de Samuel. Aquí tenemos dieciocho tres. Perdón, amiguitos. Primera de Samuel. Dieciocho tres. Vamos a lanzarlo. Lánzalo. Lánzalo, lánzalo. Tú, amiguito. Lanzando allí donde están. A veces es un poco difícil, pero vamos, vamos a tratar de apuntar allí en ese punto determinado. Muy bueno, Daniel. Espero que ustedes lo hagan muy bien. Sí. Y practiquen su versículo. Y recuerden hacer su recipiente. ¿Dónde está nuestra aljama? ¿Qué se nos hizo? Oh, aquí está. Ahí pueden guardar sus flechas y tenerlo allí en su cuarto durante la semana. Y antes de ir a nuestra historia, queremos invitar a nuestros amiguitos a que tengan un buzón donde puedan hacer que haya acá, Daniel, una carta para sus amigos. Agradeciéndoles por ser buenos amigos y también vamos a escribir en papelitos algunas cualidades que ellos tienen. Pueden hacer en corazones, decorarlos y pueden meterlos en un buzón o en una caja especial que quieran regalar. ¿A quién? A sus amiguitos. Y allí en casa ustedes pueden decorar estos corazones y ponerlos allí en su cuarto. Les estamos dejando estos corazones donde está Jesús como nuestro mejor amigo. Vamos ahora a prepararnos para la historia. El rey Saúl, siendo el 6, mandó llamar a David. David, ven acá. Te quiero. Pero, como eres tan buen general y como eres tan bueno peleando con todas esas guerras, quiero que te mudes aquí al palacio y que vivas con nosotros. Así fue como David se mudó al hermoso palacio del rey Saúl. David hacía todo lo que el rey le mandaba. Lo hizo tan bien que llegó a ser el jefe de todo su ejército. David conoció al hijo mayor del rey Saúl. Jonathan era su nombre. David y Jonathan eran muy buenos amigos. A David y Jonathan les gustaba ir juntos a algunos lugares y hacer cosas juntos. Vamos a tirar flechas al tiro blanco. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a intentar hacer el tiro ya. ¡Yay! Así andaban juntos. Iban a caminar, iban del bosque, siempre iban juntos de un lugar a otro. Eran muy buenos amigos. Eran amigos de corazón. Incluso Jonathan le dio la ropa que usaba. Jonathan amaba a David. Lo amaba como a sí mismo. Y David amaba a Jonathan. El pueblo de Israel también amaba a David. Y eso hacía enojar mucho al rey Saúl. Tu padre está tratando de matarme. ¿Qué? Imposible. Eso no puede ser cierto. Lo voy a comprobar. Yo voy a ir ahí en el campo y voy a esconder a tu padre. Y cuando esté en la cena, tú vas a decir que yo voy a visitar a mi familia. Si él se enoja, significa que él quiere matarte. Bueno, lo intentaré amigo. Así respondió Jonathan. Así respondió Jonathan. Entonces le dijo. Bueno, tengo un plan. Entonces, en ese tiempo, te vas a esconder ya en el campo en una cueva. Entonces, después de esa cena, para descifrar y decirte si mi padre quiere matarte o no, voy a lanzar tres flechas. Y si le grito al ciervo fuertemente que las flechas están más allá y que me las recoja, significa que mi papá sí te quiere matar. Pero si no grito y no le digo nada así, pues significa que estás bien y él no te quiere matar. Bueno, solo hay que ver lo que va a pasar. Que Dios te guarde aquí. Gracias, amigo. Sí, siempre va a estar aquí para ti. Realmente, mi padre sí quería matar a David. No puedo creer que tanto se nos fue en la cena. Realmente, se le veía en los ojos que enojado estaba. Y hasta mencionó que quería matar a David. Bueno, necesito tomar mi arco y mi flecha y decirle a David antes que se oscurezca. Así fue como Jonathan lo pensó y lo hizo. Cargó su arco y sus flechas. Entonces, sacó una de ellas y apuntó con su flecha y disparó. Su siervo corrió a buscar la flecha para traérsela a Jonathan. Oh, siervo, ve más allá. La flecha está más adelante de ti. Apúrate, apúrate. La flecha está más adelante de ti. Al poco rato, Jonathan envió a su sirviente al pueblo con su arco y las flechas. Entonces, Jonathan comenzó a caminar hasta encontrarse con David. Entonces, Jonathan y David se despidieron. Se abrazaron y lloraron. Jonathan se sentía muy triste de que su amigo David se tuviera querido. David también se sentía triste porque tal vez nunca volvería a ver a su amigo. Entonces, Jonathan le dijo. Vamos a hacer una promesa. Aunque de pronto nunca más lo vamos a ver o por muchísimo tiempo no nos vamos a volver a ver. Siempre seguiremos siendo amigos. No importa qué pasa. Sí. Así decidieron ser los mejores amigos. Y se hicieron esta promesa. Serían amigos para siempre. Así, Jonathan se fue y se despidió de su amigo David con la hermosa promesa de ser amigos para... ¡Qué lindo saber, amiguitos, que David y Jonathan fueron muy buenos... ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Tienen ustedes amigos? Cuéntenos, ¿cuál es el nombre de sus mejores amigos? A ver, Dani, ¿puedes contarnos o decirnos el nombre de algunos de tus amigos? ¿Simon? De la escuela Simon es uno de ellos. Jacob. Jacob. Cada uno de nosotros tenemos amigos especiales. ¡Ajá! De Maya. Bueno, y tienes una lista grande. Quizás son amigos de la escuela. Otros quizás son amigos de nuestro vecindario, lugar donde vivimos. ¡Qué hermoso saber que Jesús nos ha dado muchos amigos! Miren, podemos ver la alegría que tienen estos niños aquí y la alegría que tiene Jesús de ver que tenemos amiguitos con quien compartir. Saben, aquí tengo mi alfabeto. ¿Saben cómo se llamaba en ese tiempo? O incluso en nuestros tiempos aún se sigue llamando así, el recipiente donde echamos las flechas. Mira, Jamba es su nombre. Jamba es su nombre. Y si tú lo has hecho, vean nuestras páginas. Allí van a encontrar todos los moldes de cada una de estas flechas que vamos a usar en esta última actividad. ¡Muchas flechas! Y si tienen un arco, ¿puedes mostrar tu arco? Bueno, prepara el arco con la flecha o algo para tirar al blanco en cierto punto. En esta ocasión lo vamos a hacer hacia los corazones. Cada corazón que hay allí es una forma que nos va a mostrar cómo ser buenos amigos. Es una forma de ser buenos amigos. ¿Ok? Así que ustedes van a tratar de encontrar la flecha correspondiente al corazón que nos está describiendo cómo ser buenos amigos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien. Así que allí donde estás, prepara algo para jugar al tiro al blanco o sencillamente disfruta la actividad que vamos a hacer viéndola aquí, amiguitos. Muy bien. ¿Cómo ser buenos amigos? Jesús nos ha dado a los amigos y Él quiere que aprendamos a ser amigos como Él. Vamos a ver cuáles son las características de Jesús como buen amigo y cuáles son las características que nosotros debemos tener como buenos amigos. Vamos con la número uno. ¿Están listos con tu flecha, Daniel? ¿Ready? Sí. Muy bien. Bien, en la número uno vamos a ver que una de las características de ser buenos amigos es perdonar. A veces nosotros nos equivocamos. Así que, Dani, vamos a buscar y con los amiguitos nos van a ayudar allí a mirar cuál es la flecha correspondiente a este corazón que dice perdonar. Así que puedes pasarte por aquí al otro lado. Esa no es, está al otro lado. Vas a voltearlas. Allí Dani las tiene. Y ustedes van a mirar cuál de esa flecha es la correspondiente. Y esa flecha vamos a ponerla allí junto a ese corazón que representa el amor. ¿Listo, Daniel? Tráela acá, por favor. Vamos a ponerla junto al corazón que dice, esta dice ser agradecidos. Daniel, es la que dice perdonar. Así que aquí está. Muy bien, perdonar. Y vamos a ponerla aquí donde está el corazón que dice perdonar. Ahora sí vas a lanzarla. A ver, lanza. Vamos a lanzar, amiguito. A ver, Dani, a la una. A la dos. Vamos a lanzar el corazón que dice perdonar. Jesús quiere que cuando los amiguitos cometemos errores o faltas, seamos capaces de pedir perdón y decir, lo siento, perdóname porque te lastimé, te hice sentir mal. O quizás vas a decir, te perdono. Jesús quiere que perdonemos, pero también que pidamos perdón cuando nos equivocamos. Esa es una buena característica, amiguitos. Muy bien. Lánzala, Daniel. Uno, dos y tres. Muy bien, Daniel. Lo lograste. Vamos con la segunda característica. ¿Qué tenemos allí en otro corazón? Otra linda característica es ser agradecidos. Es decir, gracias. ¿Puedes encontrarla, Daniel? Está allí al frente. A ver, ¿cuál de esas dice ser agradecido? Es la segunda, la amarilla. Muy bien. Vas a ponerla aquí, en este corazón, Daniel, que indica que nosotros como amigos tenemos que aprender a decir gracias. Gracias por tu amistad. Gracias por los regalos y detalles que me das. ¿Estás listo para lanzarlo? Vamos, amiguitos. Vamos a lanzarlo. Tiro el blanco. Vamos a ponerlo allí donde está el corazón que dice ser agradecidos. Muy bien, Dani. Lo lograste. Recoge, por favor, el tablero donde está nuestro corazón de ser agradecidos. Vamos con una más. Otra característica es compartir y compartir las alegrías, pero también las tristezas. Como amiguitos, a veces pasamos momentos tristes. Daniel y amiguitos, no siempre estamos felices. A veces estamos tristes. Qué lindo tener un amiguito que nos pueda consolar y decir estoy contigo, tranquilo. Cuando estemos llorando, él esté con nosotros y nos esté consolando. Y qué lindo consolar a nuestros amigos para que se sientan mejor cuando están tristes. Vamos a lanzarlo allí en el corazón. ¿Qué dice? Consolar a nuestro amigo. Compartir nuestras tristezas y alegrías. Muy buen tiro, amigos. Estuviste muy cerca, Dani. Casi. Muy bien, amigos. Espero que lo estén pasando muy lindo allí. Vamos con una más. Oh, nosotros conocemos que Jesús es nuestro mejor amigo. ¿Cuál es nuestro mejor amigo, amiguitos? Y Daniel, ¿cuál es? Jesús. Jesús es nuestro mejor amigo. Qué lindo que nosotros podamos compartir acerca de Jesús con nuestros amigos de la escuela y de todos los lugares. Vamos a buscar la flecha que dice compartir acerca de Jesús. Vamos a verlo allí en el corazón. Compartir acerca de quién? De Jesús. Y vas a ponerla aquí, Daniel. Está aquí en esta parte, un poquitico así tapadita con los otros. Compartir acerca de quién? De Jesús. Y se nos ha caído esta que dice compartir también. Bien, muy bien, amigos. Vamos a lanzarlo, Daniel. ¿Listo? Uno, dos y lánzalo a las tres. Buen tiro, Daniel. Muy bien, amigos. Vamos con dos más. ¿Les parece que como amigos podemos orar juntos? Muy bien, Daniel. ¿Cómo amigos podemos orar? A veces nuestros amigos pueden estar en problemas. Y qué lindo que nosotros estemos allí para orar por ellos y con ellos. También cuando estén pasando momentos tristes o difíciles en casa, ¿verdad? Vas a lanzarlo, Daniel, en el corazón que dice orar juntos. Qué lindo que a veces los llamemos por teléfono, oremos juntos y compartamos con ellos. Muy bien, Daniel. Muy bien. Estuviste dos puntos cerca. Vamos con reír juntos. ¿Podemos reír como amigos? Muy bien. Reír juntos es esta última que tenemos aquí. Está aquí detrás, Daniel. Muy bien. Como amiguitos podemos reír y pasar lindos momentos. Por último, amiguitos, queremos invitarlos a ser buenos amigos. Pero los amigos se dan regalos, ¿verdad, Daniel? ¿Qué regalo le dio Jonathan a su amigo David? Pueden decirnos, ustedes lo escucharon en la historia. Muy bien, amiguitos. Muy bien, Daniel. Le dio ropa. ¿Será que podemos dar algunos regalos a nuestros amigos? Sí. Sí. Tengo una caja de regalo por aquí, Daniel. Y esta caja de regalo aquí por dentro me vas a ayudar a abrirla. Porque aquí hay regalos para Jesús y para los amigos. Vas a sacar un corazón que hay allí. Ok. Está aquí. Y en este corazón está representado algunos regalos que nosotros podemos darle a nuestro mejor amigo que es Jesús. ¿Qué regalos podemos darle nosotros a nuestro mejor amigo? No. Lee la Biblia every day, cada día, amiguitos. Jesús se siente muy feliz de pasar tiempo con nosotros leyendo la Biblia. Así que cada día lee tu Biblia, estudia las historias. Darle el primer lugar a Él. Lo tenemos allí. Leer cada día su palabra. Ahora también tenemos hablarle a Él, orando cada día, ayudando en casa. Es otra forma de demostrarle a Jesús que lo amamos. Y a nuestros amiguitos también podemos darle algunos regalos. Así que en esta última parte ustedes van a hacer un like, me gusta o un no me gusta. Si yo menciono algo que podría ser una forma bonita de ser amigos, tú vas a levantar este, Daniel. Que dice, muy bien. Y si es algo que no es tan amigable, vamos a poner esta otra carita, que es una carita triste. O ustedes van a hacer con su manita así. No like o no, no gusta esto. Y esto, ¿qué es? Sí, está muy bien. Que indica que está muy bien. ¿Listo? ¿Estamos listos para recibirlo? Así que voy a darle dos situaciones. Escuchen a la primera de ellas. El amigo de Tomás está aprendiendo a montar bicicleta, andar en la bicicleta sin ruedas. Tomás lo anima y le dice, vamos amigo, lo estás haciendo muy bien. Vamos, vamos. Eso está bien. Es una forma de ser amigables. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? Dani dice que es esta carita. Muy bien, amigos. Like, sí. Muy bien hecho. Una más, Marta se cayó mientras corría en una carrera con Carolina hasta el portón de la entrada. Aunque Carolina iba ganando, ella fue capaz de parar y ayudar a Marta a recogerla. ¿Buena, amiga? Muy bien. ¿Cuál de esas dos? Esta, Daniel. Bueno, amigo, vamos a hacer amiguitos un like. Y vamos con una más. Mariana, la amiga de Lara, tiene una nueva muñeca. Lara quiere una muñeca igualita. Así, pero sabe que no puede tenerla. Entonces, usa un lapicero y raya la muñeca, le raya las piernas. ¿Eso estará bien? ¿Cuáles creen? Qué triste, ¿verdad? Vamos a hacer una carita así. ¿Cuál es esta, Daniel? Triste. No, es esta, Dani, la carita de no like. Así, ¿verdad? Qué triste. Y vamos con la última. ¿Están listos con su dedito? Sea así o no, o así. Los niños juegan a las escondidas. Rodrigo no puede encontrar a nadie. Y se empieza a enojar. Finalmente, dice, no los quiero. No quiero seguir jugando con ustedes. Y hace una pataleta. ¿Estará bien? No, eso es una forma de ser amigable. No, se va a quedar solo y sin amigos. ¿Verdad? Una carita triste. Muy bien, amiguitos. ¿Saben que Jesús nos ha enseñado hoy cómo ser buenos amigos? Recuerda siempre que Jesús te ama. Él es tu mejor amigo. Por eso, toma tiempo para estar con Él cada día orando, leyendo la Biblia. Y por eso, sé un buen amigo. Hoy vamos a agradecer por nuestros amigos. Y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a ser buenos amigos. ¿Pueden orar conmigo, Daniel? Vamos a orar aquí todos juntos, ¿ok? ¿Estás listo para orar? Oremos, amiguitos. Cierren sus ojos allí donde están. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste lo hermoso que es ser amigos. Gracias porque tú eres el mejor amigo para nosotros. Porque nos amas, nos perdonas y siempre estás con nosotros. Gracias porque en esta clase nos has enseñado, Señor, a ser buenos amigos. Ayúdanos a cumplir con todas estas características y amar mucho a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazotes para todos y nos vemos en la próxima historia. Historias. Vemos. Vemos. Gracias por ver el video.